Una mancha con la camiseta amarilla de los colombianos recibió a su selección nacional que arribó a Bogotá procedente de Rusia, en donde llegó hasta octavos de final en la Copa Mundial 2018, bajo la dirección del técnico argentino José Néstor Pekerman. Miles de colombianos salieron desde temprano para formarse en los costados de la avenida El Dorado y poder ver cruzar la caravana que escoltaba el autobús de la Federación Colombiana de Fútbol, con la mayoría de los jugadores que defendieron los colores patrios amarillo, azul y rojo. El recorrido de la caravana desde el Aeropuerto Internacional El Dorado hasta el Estadio Nemesio Camacho, el camping, duró tres horas y media, durante las cuales la selección colombiana solo escuchaba los gritos de agradecimiento. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.